cómo poner autocorrector en samsung a 13 si quieres poner el autocorrector en tu samsung galaxy a 13 en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas poner el autocorrector lo primero entras en ajustes cuando estés en ajustes bajas y entras en el apartado de administración general aquí tienes que entrar en ajustes de teclado samsung y ahora que estás dentro de teclado samsung tienes que ir a ajustes de teclado samsung que es lo mismo tienes que ir a sugerir correcciones de texto aquí lo que vamos a hacer es activar el corrector automático el autocorrector en nuestro idioma y ya estaría hasta la próxima